Costas vivianas, hay que embarcar, la medida rica no para de soñar con ese lugar en el que dicen que la gente es feliz y sonreír es algo natural El bravo mar inunda sus miradas, llenas de miedo y soledad, ya no queda nada más que seguir, continuar, luchar por el mañana, el cielo azul llena de fuerza sus almas la templanza, la esperanza, se espera vida nueva, libertad, tranquilidad, vivir en paz, vete a alcanzar felicidad, la muerte acecha y lo fino, fin y vida nueva era una salida las verdades son que ocultan este mes de cada día y al porvenir las claritudes del mar sumergen estas vidas, en tortura, pero esperanza sigue día la vida es lo que pasa mientras canto esta canción la vida es lo que busca quien sufre la situación y se ve abocada a encontrar la solución de buscar sobrevivir lejos de donde nació están dando por hecho que aquí vienen a robar están dando por hecho que se van a aprovechar ni siquiera se plantean entender por qué será porque huyen de su casa y se la juegan en el mar nadie es un sano fruto y escapa de una vida digna nadie que ve futuro se separa de la familia nadie lo deja todo y pone en peligro su vida si la pequeña esperanza no sirviera de infinita dejemos de ver como amenaza a quien la tiene intentemos por ahora echar la mano que merecen basta de cerrar los ojos y ponernos vendas somos más que cómplices, ayuda solo afectas yo no sé vosotras, yo estoy hablando de acercar lo que el mundo donde yo vivo hace que se estén matando y además prohíben que se rescaten barcos convirtiendo en asesino a quien mira a otro lado yo no puedo más, no entiendo como tú puedes juro que podemos cambiar la situación juro que nuestra mano está el poder que mueve pero siendo consecuentes y actuando de corazón porque usted estáendo no entiendo, no entiendo como tú viejas y realmente no entiendo como tú